Tras comparecer e ingresar al penal de Cancún desde el pasado 8 de mayo, los tres presuntos secuestradores de la Supermanzana 15, quienes tenían en su poder a un empresario restaurantero de Playa del Carmen y su sobrino, privados de su libertad, este viernes, las autoridades federales les notificaron la autodeformal prisión que dictó el juez tercero federal a los tres presuntos relacionados con los delitos de portación de arma de fuego, acopio y cartuchos de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, privación ilegal de la libertad y violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. Los presuntos son Guillermo Villa Mendoza, Brian Sánchez Chino y Denis Gerardo Rodríguez Pachecos, quienes fueron capturados al interior del predio en la calle Cráter. De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades federales, una denuncia ciudadana alertaba del plagio de dos personas por quienes los iniciados exigían la cantidad de 150 mil pesos por los secuestradores generando un operativo por las autoridades federales. Con imágenes de Jonathan Díaz para Notivisión, Cecilia Solís.